En el día de hoy del año 2004, el gobierno de Guatemala quebrantó una larga tradición de impunidad del poder y oficialmente reconoció que la antropóloga más famosa del país, Mirna Mack, había sido asesinada por orden de la presidencia. Mirna había cometido una búsqueda prohibida. Ella se había internado en las selvas, en los montes de Guatemala, para recoger testimonios de los miles de indígenas que deambulaban por su país, exiliados en su propio país, después de las matanzas militares de los años 82, 83, 84. Y ella había recogido esas voces y las había reunido en un trabajo formidable y heroico. En 1989, en un congreso de ciencias sociales, un colega de Mirna, antropólogo de los Estados Unidos, se había quejado de la presión de las universidades de Estados Unidos que obligaban a producir continuamente. El antropólogo norteamericano había dicho, En mi país, si no publicas, estás muerto. Y Mirna le había contestado, En mi país, Guatemala, es al revés. Estás muerto si publicas. Y ella regresó a Guatemala y publicó, y la mataron apuñaladas. Y la mataron apuñaladas.